El gobierno dice que no existe el cepo al dólar, que no hay inflación, que la pobreza se redujo a lo mínimo. ¿Verdad o ficción? Lo responde esta noche en A2 Voces Roberto Lavagna, el ex ministro de Economía de Néstor Kirchner esta noche en A2 Voces. Y además, la predicción, ¿se está engendrando un rodrigazo? Se lo vamos a preguntar. La Fragata Libertad no está anclada en París, está anclada en Ghana. ¿Y quién tiene la culpa? Un fondo buitre embargó a la Fragata Libertad, a la Argentina, mejor dicho, por 20 millones de dólares, que es la plata que se pide para que la Fragata salga en libertad. ¿Quién tiene la culpa? ¿El Ministerio de Defensa, la Armada, la Cancillería? La culpa la tiene el Secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Bueno, esta noche vamos a presentar a quienes están metidos en este lío, el de la Fragata Libertad. Y además, esta noche en A2 Voces, lo último del día, la información bien caliente. El gobierno, como Carlos Menem, quieren usar el persaltum para presionar a la Corte Suprema de Justicia. Lo acaba de decir en el Senado, el senador Pichetto, lo vamos a debatir. Están en nuestro estudio Margarita Stolbizer, Félix Long, Silvana Giudese, Alejandro Fargozzi, el juez del Consejo de la Magistratura, que también ha sido denunciado por el gobierno. Ley de medios, persaltum, alomenen. Y además en A2 Voces, vamos a hablar esta noche del estilo Cristina. Genera tantas adhesiones como críticas. ¿Cómo es el estilo de la Presidenta, el estilo Cristina? Lo van a analizar, lo van a debatir en A2 Voces. Es Susana Gamba, que es especialista en estudio de género y presidenta del portal Agenda de las Mujeres. Y Laura Di Marco, es periodista, autora del libro La Cámpora y del libro Las Jefas. El estilo Cristina, ahí vemos a nuestras invitadas, esta noche en A2 Voces. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Bien, muy bien. Un estilo que genera amores y odios, ¿no? Así que lo vamos a debatir bien en A2 Voces. Exactamente. Hoy en el Día de la Lealtad, por otra parte, ¿no? Una lealtad peronista que viene sacudida. Mirá lo que pasó con Moyano y Recalde. Un poco devaluada viene, ¿no? Sí, un poco devaluada. Y desde hace muchos años que no hay un acto de todos unidos, como dicen los peronistas. Porque, mirá, yo creo que la época de Menem, que se vienen dividiendo cada vez que hay un acto por el 17 de octubre. Bien, atención, que hoy vuelve el sapo. Hay alguien que se volvió a tragar un sapo y fue en una elección. Se lo vamos a contar. Y además tengo una recomendación para los que les gustan el fútbol. Así, bueno, ahora que Argentina va a clasificar para el Mundial de Brasil, que está cerquita. Bueno, es una recomendación a tener en cuenta, ¿eh? Si usted se quiere ir a Brasil, bueno, en un ratito se lo vamos a contar. Bueno, y nos metemos en el tema de la ley de medios. Marcelo, ¿qué es lo que pasó hoy en el Congreso? El Congreso dio media sanción al proyecto para que voten los menores a partir de los 16 años. En medio de todo este proyecto, levantó la mano para hablar Miguel Pichetto, el presidente del Frente para la Victoria. Y Pichetto puso en la superficie la fuerte presión que está ejerciendo el gobierno sobre la justicia. Pero, sobre todo ahora, sobre la Corte Suprema. Porque, ¿qué es lo que quiere? Bueno, el tema lo explicamos muchas veces, quiere poner un juez en el Juzgado Civil y Comercial 1 que falle sobre la ley de medios, como quiere Cristina Kierder, es decir, contra el Grupo Clarín. Sí, y la novedad del día, y es el tema que vamos a tratar hoy, precisamente las palabras de Pichetto. Porque, como fue Carlos Menem, como lo usó Carlos Menem, Pichetto anunció que el gobierno va por un persaltum para presionar a la Corte. Esto dijo. Cuando está en juego intereses públicos, complejos, controvertidos, y existe un proceso judicial, y hay una sentencia de primera instancia, o eventualmente una medida cautelar que obstruya el camino a la cuestión de fondo, y que se prolongue indefinidamente en el tiempo, tiene que haber un abocamiento de la Corte y tratar el tema, y resolverlo. La Corte, a la Corte le gusta resolver algunos temas. El otro día, el caso de la chica que no la dejaban hacer el aborto, la Corte dijo, venga para acá al expediente, venga acá, que nosotros somos la Corte y resolvemos y a otra cosa, y inmediatamente, en 48, la resolvieron. Bueno, yo creo en este tipo de abocamiento, cuando tienen situaciones de gravedad institucional. Y creo algo más. Además, fíjense, que si la Corte se abocara al tratamiento de la resolución del 161, sería definitivamente un tribunal de imparcialidad, de garantía para el Estado Nacional que impuso la ley, y también para las partes, para el sector empresario, que eventualmente la consecuencia del fallo lo puede obligar a desinvertir. Bueno, dos cuestiones que generaron polémica, ¿no? Lo que, las presiones a la Corte de Pichetto, pero sobre todo que utilizó el tema del aborto para presionar sobre la ley de medios. Margarita Stolvicier, ¿el Congreso va derecho a reglamentar el Persaltum, como quiere Cristina Kirchner? Bueno, lo que nosotros estamos viendo, además, que la pretensión ya es no solamente tratamientos expresos en el Congreso, tratamientos expresos en la Corte. Una Corte sobre la que me parece que vale la pena decir dos cuestiones. Una, yo soy de aquellos que en algún momento hasta cometieron la ingenuidad de ilusionarse cuando Néstor Kirchner estableció un procedimiento para designar los miembros de la Corte, que parecía transparente, y terminó con una Corte legitimada por el procedimiento y por sus integrantes. Lo que no imaginamos es que todo era tener una Corte de juristas prestigiosos para nunca hacerle caso a ningún fallo. Están ahí, en un cuadro de honor, son todos muy buenos, pero la verdad es que el Gobierno no acata ninguno de los fallos de la Corte que no le gustan o que no le convienen. Por lo tanto, aquí también hay una expresión más de la enorme discrecionalidad y arbitrariedad que este Gobierno pone como característica de todos sus actos, que es decir, busco a la Corte para ver si la Corte dice algo que a mí me guste, que a mí me sirva, que sirva a mis intereses, pero obviamente nadie puede creer que si el fallo de la Corte no fuera funcional a los intereses del Gobierno le vayan a hacer caso. Entonces, ni siquiera eso aparece como una solución. Hay una manipulación que viene desde hace mucho tiempo. La injerencia del Poder Ejecutivo sobre la Corte es gravísimo. Insisto, no para hacerle caso. No es que buscan a la Corte para someterse a sus fallos. Tendríamos un enorme listado de fallos de la Corte que este Gobierno nunca acató. Por lo tanto, ni siquiera es así. Ahora, hay un atropello al funcionamiento de las instituciones realmente graves. Puestos al servicio de qué cosa? De esta suerte de empoderamiento, de centralismo, de absolutismo, de autocracia en el ejercicio del poder, con la única finalidad de concentrar poder, perpetuidad y enriquecerse con el ejercicio de ese poder. Fargo, sí. Usted, digamos, miembro de la magistratura, fue denunciado por el ministro Julio Alack, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque no fallan como quiere el Gobierno? Claro, exactamente. No obedecemos lo que quiere el Gobierno y por ende fuimos denunciados. Lamentable, pero eso no va a cambiar un ápice, nada, lo que estamos haciendo, que es precisamente ejercer el poder que nos dieron los que nos votaron. No nos olvidemos que en el Consejo, los que estamos, hemos sido votados directamente por la gente. Ahora, pero, ¿qué es lo que busca? Porque acá, digamos, hay dos temas. Uno es la ley de medio, otro es un avance sobre la justicia. Yo creo que es una serie de mensajes. O sea, la estrategia y la táctica son idénticas. Que es, se presiona la Corte, se presiona el Consejo, se presionan las cámaras, se presionan los jueces. Es sistemático y eso a veces logra su resultado. En algún momento, yo he dicho en este mismo programa que los jueces no tenían que confundirse, que el Consejo de la Magistratura no ha removido jueces por razones políticas, con lo cual no deben dejarse correr con la vaina. Es coloquial lo que estoy diciendo, pero es clarísimo. Y me remito a los hechos. No ha habido casos de enjuiciamiento por razones políticas, con lo cual este truco de presionar es solamente un truco. Es una apariencia, pero no hay sustancia. En la realidad, el Consejo está cumpliendo con su función, que es limitar al poder. Sí, pero tuvieron buen resultado porque quisieron renunciar al juez Tetamanti. La renuncia al juez Tetamanti es un llamado severo de atención. Ahí ha habido, y él mismo lo denuncia, ejercicio de violencia moral, de intimidación sobre un juez. Eso es de una gravedad enorme. Y él lo denuncia en su misma carta de renuncia. O sea, ahí pudieron y llegaron a conseguir lo que querían. Silvana Lluge, ¿cómo tomó usted esta idea de tomar una bandera que en su momento fue de Carlos Mene, el persalto, aunque Cristina Kirchner también la levantó en el 2003 para ir directamente a la corte? No me sorprende porque, la verdad, hay un esfuerzo desmedido del gobierno por utilizar cualquier herramienta. Aquí, como se dijo desde el gobierno al principio de esta nueva gestión de Cristina Kirchner, van por todo, y en ese van por todo, vale todo. Ya no hay reglas de juego, no hay los códigos que tiene que haber en un Estado de Derecho, presionan al Congreso, presionan a la justicia, y ahora, desde el Ejecutivo, como decía Margarita, yo creo que amerita juicio político al ministro Alac, esa intromisión en el Consejo de la Magistratura y esa presión que termina siendo renunciar a un juez de la Nación. Entonces, ahora también, desde el Congreso, en la que tienen obviamente mayoría, van a poner a la institución del Parlamento argentino a presionar a la justicia también. Una cuestión escandalosa, porque desde hace 8 años debatimos en la Argentina si la justicia es independiente o no. Evidentemente, con esto, desde el gobierno, la presidenta desde el atril, todo el tiempo presionando a la justicia, y ahora, desde el Parlamento, es algo muy grave. Tenemos que recordar que este gobierno no cumple con dos fallos importantísimos, que son, por ejemplo, la restitución del procurador de la provincia de Santa Cruz, y la restitución de la publicidad oficial a perfil, y de eso no se habla. Y el 82% móvil. Y el 82% móvil, es decir, se pide a la Corte intervención para las causas que le interesan al gobierno y que falle a favor del gobierno. Vamos a ver si la Corte dice otra cosa, como ha dicho en el fallo de la limitación de la medida cautelar del 161, algo que no le gusta al gobierno, que lo interpreta y lo tergiversa de la manera que quiere para imponer una fecha de ejecución de condena el 7 de diciembre, cuando la Corte no ha dicho eso. Entonces, si la Corte dice algo que no les gusta, o lo cambian, o presionan también, desconociendo los fallos. Le queríamos preguntar a Félix León, un prestigioso abogado constitucionalista. León, el gobierno amenaza con un persaltún. ¿Corresponde? Bueno, yo le quiero marcar esto en la misma línea de mis predecesores, que hay una concentración de poder insólita. Nunca se ha visto en un régimen constitucional una semejante concentración de poder. Ya transformó el Poder Ejecutivo al Congreso, por las mayorías hegemónicas que tienen ambas cámaras, en un apéndice del Poder Ejecutivo. La famosa expresión del Congreso de que funciona como una escribanía de gobierno para decir que aquí no se puede modificar nada de lo que envía el Poder Ejecutivo. Segundo, ahora, el ministro Alac, en una actitud ya impúdica, digamos, ha dicho que la Corte se avenga a resolver la cuestión en el Consejo de la Magistratura sobre designando al juez que tiene que cubrir la vacante del juzgado que está en litigio, digamos. La Corte le dijo, muy bien, yo no me voy a inmiscuir en eso. No soy parte del Consejo de la Magistratura y no corresponde que yo me meta en esto. Es decir, lo ha parado, lo ha ferrado. Pero el intento del gobierno es buscar la concentración de poder. Alac se transformó en el intérprete de la Constitución Nacional, cuando en la división de poderes el que interpreta la ley y define el contenido de la ley es el Poder Judicial. Ahora, si el Congreso aprueba la reglamentación del Persaltum, ¿la Corte tiene que intervenir? Bueno, con respecto al Persaltum hay que tener ese intercedente. Menem, cuando aumenta a los jueces de la Corte, no envió el proyecto, es decir, la misma ley no incluyó la posibilidad del Persaltum. ¿Qué quiere decir el Persaltum? Que la Corte Suprema, advirtiendo alguna situación, puede ella abocarse a conocer la causa. También puede serle solicitada esa abocación. Un antecedente de eso es el caso Jorge Rodríguez, cuando se trataba de la privatización de aerolíneas, etc. Era jefe de gabinete de Jorge Rodríguez y también Dromi, no, perdón, Dromi fue el caso de aerolíneas. Ministro de Obras Públicas. Jorge Rodríguez fue el caso de los aeropuertos. Allí Dromi solicitó la abocación, era una corte montada por Menem, con una mayoría menemista, y se acogió a conocer ese Persaltum. Hubo la disidencia de Carlos Fayt, que no aceptó el Persaltum porque no estaba reglamentado por ley. Pero existe ese antecedente. Posiblemente, habiéndolo escuchado a Pichetto, creo que él se refiere a que se le requiera a la Corte del Persaltum. Pero la Corte tiene ella la facultad de decir si se accede o no, porque la puede rechazar ese Persaltum. Es decir, no se le puede imponer, habiendo una norma, no habiendo una norma, no se le puede imponer la Corte que se aboque Persaltum. Margarita, ¿y qué busca el gobierno? O sea, todo es por la ley de medios. ¿Qué quiere, controlar los medios, establecer un discurso único? Digamos que el Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, quisiera controlar los medios. Tal vez hasta no estaría tan mal que hubiera el ejercicio sobre la forma en que se presta, si los medios se adaptan o no al cumplimiento de una ley que está vigente. El problema es que el tratamiento que ha tenido la ley de medios o el no tratamiento durante estos tres años ha puesto en evidencia la unidireccionalidad que tiene esa ley y que obviamente tienen todas las medidas que han sido dictadas en lo sucesivo y que además uno lo escucha hoy cuando todos los funcionarios, fundamentalmente los del AFSCA, hablan de la ley de medios, de lo único que hablan son de las acciones que tienen pensado llevar adelante contra un determinado grupo. Durante estos tres años no solamente no se han cumplido con ninguna de las normas que esa ley establece que tienen que ver con un plan técnico, con un censo, bueno, se ha violado sistemáticamente la norma clarísima que tiene respecto a la limitación del uso de la cadena nacional, sino que además cuando uno observa los grupos de medios que se presentaron ante la justicia, habrá cinco o seis que tienen todavía vigentes medidas cautelares, pero hay no menos de diez a quienes la ley se les debió aplicar, entonces cuando ahora el nuevo presidente del AFSCA dice vamos a aplicarla en condiciones de igualdad, no, ya perdieron la oportunidad de que sea en condiciones de igualdad, porque aquellos que no tenían medida cautelar que les protegiera de la aplicación de la ley, no se les aplicó. Ahora, en el medio de todo esto el gobierno apuró y conformó a los organismos encargados de controlar la de medios y su funcionamiento, inclusive usted iba a estar como número cantado para estar en la comisión de la televisión pública y quedó afuera, ¿qué es lo que pasó? ¿Le pasó factura al kirchnerismo? Por supuesto, la verdad que esa es la situación. Yo vengo para el kirchnerismo siendo una provocación, lo dicen ellos mismos, una piedra en el zapato. En el caso de Canal 7 nosotros hemos denunciado penalmente a Tristan Bauer, hemos presentado recursos para que la oposición y los periodistas independientes dejen de ser castigados por la televisión pública y como en el debate de la ley de medios sostenía en el año 2009 posiciones muy fuertes, que en verdad Edgardo, Marcelo, las dije aquí y las seguí sosteniendo estos tres años y ahora no solo los dirigentes políticos sino la sociedad se da cuenta que aquello que yo advertía hoy termina siendo una dolorosa realidad. El espectro radioeléctrico no se redistribuyó porque no se puede redistribuir, el gobierno no quiere aplicar la ley para todos, solo quiere aplicar la ley contra uno y eso molesta. Y lamentablemente el radicalismo hace un tiempo, o algún sector del radicalismo, tampoco tengo que generalizar porque hay dirigentes que son muy valientes, pero hay otros que son muy complacientes y ante la primera presión del gobierno, tanto para votar una ley o para descalificar a un dirigente, prefieren negociar y entonces así se pierden los valores éticos de un partido. Yo estoy muy segura de lo que planteé durante estos tres años, voy a seguir haciéndolo. A este gobierno la ley de medios significa una herramienta contra alguien. A este gobierno no le gusta ni la crítica ni el disenso. A este gobierno que no tolera ni la libertad. Quizás lo que toleraba era la fragata libertad y ahora solo nos queda la maqueta. Así que estoy muy tranquila con mis posiciones y vamos a seguir trabajando para que la ley de medios no termine convirtiendo a la Argentina en Venezuela. En el año 2009, cuando fuimos a Venezuela a tratar de hablar con un preso político de Chávez, que era el segundo de la alcaldía de Caracas, Richard Blanco, nos trajimos una impresión cabal de que Venezuela era una película adelantada de lo que estaba pasando en la Argentina. El 7 de diciembre, aplicado como quiere el gobierno, con la posibilidad que se aplique un artículo, que es el artículo 50 de la ley de medios, que hoy ya está siendo aplicada. Por ejemplo, el ET9 de Santa Fe está intervenida. En democracia tenemos una radio intervenida en la Argentina por los efectos de esta ley, que era la ley más democrática. Si el 7 de diciembre el gobierno toma esa decisión de entrar con la fuerza pública, confiscar las frecuencias del grupo contra el que está actuando, porque del resto de los medios que han transferido acciones, que han transferido licencias, que tienen multiplicidad de licencias, nada se hace. Si ese día, el 7 de diciembre, el 8 de diciembre, el 10 de diciembre, como dice la Presidenta, van a hacer eso, entonces estamos al mismo nivel que Venezuela. Fargozi, ¿le sorprendió el ataque a Alak? Porque, digamos, Alak tiene una imagen de una persona moderada, de repente es como que cambió todo su rol y sistemáticamente ha iniciado toda una ofensiva contra ustedes, ¿no? Sí, efectivamente, me sorprendió, porque tengo amigos en común con él y la visión que tenía era la de una persona moderada, pero evidentemente lo que ha puesto al gobierno en una situación por lo menos original o novedosa para ellos es no ganar, no arrasar. En el Consejo de la Magistratura no ganaron ni arrasaron ni por ende optaron por una política de confrontación al nivel de no solamente ser atacados, como fuimos, por cadena nacional, sensación que es al menos curiosa, no solamente por haber usado el Consejo de la Magistratura, que es un órgano del Poder Judicial, como la sala de prensa del Ministerio de Justicia, que es una incorrección absoluta, absoluta y muy grave, sobre todo para atacar al propio Poder Judicial, sino como colofón, como fruticia del postre, esta acción penal, que es un disparate jurídico desde el principio al fin y que lo que pretende es amedrentar y no va a amedrentar. Eso es una cosa muy importante. O sea, me enorgullece darme cuenta que si un efecto ha producido esa acción penal es hacernos más firmes en nuestra posición. Ahora, el gobierno, digamos, el kirchnerismo, convocó no para esta semana, sino para el otro jueves al Consejo de la Magistratura. Es raro porque se toma tanto tiempo. ¿Qué esperan? ¿Que ustedes cambien de opinión? Porque pasa alguna cosa rara, que el que no da quórum es el kirchnerismo, pero los acusan a ustedes. Sí, es curioso. El relato es como mágico. Ellos no dan quórum, nosotros frente a las cámaras, con lo cual cualquiera lo puede haber constatado, nos pasamos 5, 6, 7 horas esperando que bajen a dar quórum y sin embargo somos los que bloqueamos, cuando en realidad somos los que estamos poniendo el tiempo para esperar que ellos dejen de bloquearse a sí mismos. Lo que tiene que pasar es lineal, tienen que venir, someterse a las reglas de la democracia que en plenario implica someter a votación a algo, si se gana, se gana, se pierde, se pierde, si se pierde, vuelve a comisión. No es tan dramático. Quizás si esto hubiese vuelto a comisión hace los 20, 30 días que lleva este virtual manoseo del tema, hoy en día estaría solucionado. Pero lo que es clarísimo es que no tiene por qué cambiar nada. Esto hay que analizarlo en profundidad, sin prejuicios. Hay que analizarlo en profundidad de nuevo. Margarita, si el gobierno lleva adelante su propuesta de aplicación y su interpretación de la ley de medios el 7 de diciembre, ¿qué mapa o qué país vamos a tener el 8 de diciembre? No, la situación es sumamente grave. Imaginemos que muchas de las torpezas que se están diciendo se llegaran a ejecutar y uno tuviera a Bernie de nuevo bajando del helicóptero con su grupo SWAT ocupando un medio de comunicación. Sinceramente, creo que eso nos pone en... Yo creo, ojo, tengo realmente una visión tan crítica de las cosas que están ocurriendo en este gobierno que ni siquiera me parece que esas sean las cosas más graves. Creo que desde los papelones que hemos tenido que vivir en los últimos días, con un reclamo salarial al que se acusa de golpismo, con lo que significa el embargo y la retención de la Fragata Libertad, todos los días uno se encuentra frente a una patética visión de la realidad que nosotros tenemos. Por lo tanto, creo que esto sería un aspecto más de todos esos. Y creo que lo importante es tener la capacidad de reaccionar cada vez que se tocan los derechos de cualquiera. Y siento que a veces dejamos pasar las cosas hasta que nos toca de manera directa. Creo que las cosas que están pasando son realmente muy complicadas. Desde aquella intervención en el INDEC cuando perdimos las estadísticas oficiales y hay un montón de gente que queda condenada porque no se reconoce y no se ataca la inflación, hasta los problemas de la inseguridad. Fíjense que la inseguridad y la inflación son dos temas negados de la agenda oficial, negados del discurso oficial. El abuso de la cadena no encuentra nunca una presidenta ocupándose de los problemas de la gente. Entonces, recordemos que el 8 es una situación institucional o el 7 o el día que sea muy grave, pero es algo más que se suma a las problemáticas que muchos sectores sociales vienen sufriendo desde hace mucho tiempo en nuestro país. Loñ, en medio de todo esto se está poniendo en tela de juicio el funcionamiento de la justicia civil y comercial en la Argentina porque van a desfilar por el Consejo de la Magistratura los integrantes de la Cámara que fallaron sobre el tema de poner jueces subrogantes. ¿Usted considera que se va hacia una paralización de la justicia en la Argentina o no? Simplemente es un caso muy puntual. Yo creo que acá todo esto ha sido producido o consecuencia de que el gobierno no quiere ir a la hogar, sino imponer. Y en el Consejo de la Magistratura, que es este consejo que es producto de una modificación de la ley anterior impuesta por la senadora Cristina Fernández de Kirchner en su momento, precisamente puso que el oficialismo tiene cinco miembros, el oficialismo. Bueno, hay que darle dos jueces que votan con ellos pero no logran tener los dos tercios. Por eso lo querían sacar al recondo, porque se requieren los dos tercios de los miembros presentes para decidir si se formaliza una acusación o se arma una terna. ¿Qué pasa con esto? Entonces, ellos se encontraron ahora con que el tercio lo tiene la oposición y ellos no tienen los dos tercios para poder imponerse. Entonces, lo tiene la oposición. Y bueno, la oposición dice, señor, nosotros no vamos a aceptar algo que esté fuera de la ley. Cuando se designa Tetamanti, se respetó los precedentes. La Corte Suprema, en una reglamentación ya de 1952, delegó en las cámaras la cobertura de las vacantes que suponían de jueces. Bueno, ya fíjense. Entonces, la Corte avaló la designación de Tetamanti, qué hizo, cuál fue la reglación, tratar de eliminar a Tetamanti. Lo presionaron. Fíjense, esos son bandoleros. Son verdaderamente bandoleros. Perdón. Son realmente bandoleros. Porque si no lo quieren, aprietan, actúan. Y bueno, acá creo que está el clima. Bueno, lo amenazaron aparentemente con armar una causa a un hermano de él que no tuvo nada que ver con la dictadura militar. Por eso, son mafias, son matones que están al servicio de oscuros intereses, que no sabemos cuáles son, aunque podemos sospechar cuáles. Es un propio bolsillo, ¿eh? Sí, sí. Es el interés principal. Pero esta es una ley que tiene nombre y apellido. Las leyes no pueden tener nombre y apellido. Porque se dirigen a, en general, pueden favorecer algún sector, por ejemplo, por alguna razón, una ley que impulsa a la proteccionismo para el desarrollo de una industria, pero eso en general, no es para un empresario en particular. Acá nos encontramos con un gobierno que actúa al margen de la ley. Que ya no tiene límites, no tiene límites, ningún tipo de límites, y el país está preso de este conflicto que genera permanentemente el gobierno. Estamos presos, estamos retenidos por esta circunstancia. Yo les quiero decir a los legisladores, que tienen una gran responsabilidad histórica en esto, que hay un artículo de la Constitución, que es el artículo 29, que dice que el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, ni los gobernadores de provincias, ni la legislatura de las provincias, a los gobernadores de las provincias, facultades, las facultades extraordinarias, la suma del pobre público, ni otorga supremacía a sus sumisiones, por las cuales la vida, la honestidad y el honor y la fortuna de los argentinos queda a merced de gobiernos o personas de gobiernos. ¿Se corre ese riesgo para usted? Es que pasa que estamos en una concentración de poder que no sabemos cuándo termina. Esto es una escalada. Yo quería agregar a la pregunta, Edgardo, si esta medida es sólo para una causa. Evidentemente es sólo para una causa, porque hemos visto la impasividad absoluta del gobierno con otras causas que interesan a los argentinos, que interesan a la vida y al patrimonio de las personas, como el caso de, por ejemplo, el accidente de Once. Esas causas se obstaculizan, no se pone a disposición de la justicia a los funcionarios, todas las causas de coronavirus, la de Chicón, la de Jaime, y todas aquellas que interesan a la sociedad en su conjunto, se esconden. Entonces, así como la ley no se aplica, la Presidenta dice, yo quiero una ley que se aplique para todos nosotros también. Venimos diciendo desde el año 2009, la ley de medios no es el eslogan que ha construido el gobierno que es para la pluralidad de voces, es para generar la predominancia de una voz, por sobre todas, que es la voz del gobierno. Entonces, si la ley la miramos hoy a tres años de su sanción, vamos a ver cómo no se ha cumplido ninguno de los artículos que tienen que ver con mejorar las condiciones de los pequeños radiodifusores, con entregar las licencias a los medios comunitarios, con la transparencia. La resolución número uno que firmó Mariotto, que tenía que ver con el censo de tenedores de licencias en el país, no se conoce todavía a tres años. Por lo tanto, la ley tiene que ser para todos, el Congreso no puede legislar para generar una justicia dependiente que sólo actúe en una causa, en la causa que le interesa al gobierno porque considera que es la madre de todas las batallas y desatienda los verdaderos problemas de los argentinos. Me encantaría que este gobierno ponga el mismo empeño que pone en la desinversión del Grupo Clarín en los temas más importantes y estructurales como la pobreza, la falta de justicia, la falta de seguridad y los problemas económicos de la Argentina. Para ir cerrando... La Fargo, si quería preguntar una cosa antes de... La Fargo, si quería preguntar una cosa antes de... La Fargo, si quería preguntar una cosa antes de... Dice que actos de esa naturaleza que concedan o otorguen las supremacías o sumisiones o la facultad extraordinaria son nulos de nulidad, son nulos insanablemente y sujetarán a quienes lo formulen, consientan, no firmes, a la pena de fames traidores de la patria. Cuidado con lo que están haciendo. Estamos en un momento muy difícil. Y por último, hay un artículo de la Constitución que es expresión de la división de poderes que es el 109 donde dice que el Presidente en ningún caso puede ejercer funciones judiciales arrogarse el conocimiento de casos pendientes o restablecer la fenecida. Es decir, el Poder Ejecutivo no puede ni hablar de los temas judiciales. O sea, todo lo que está haciendo sería anticonstitucional. Absolutamente, eso es lo que decimos. Eso es lo que quiero decir. Hay un avasallamiento de la República inconcebible dentro del clima que nosotros argentinos aspiramos a vivir después de 1983 cuando reconquistamos la democracia del país. Fargo, si el voto de Recondo vale muchísimo, es el que el gobierno quiere bajar, ¿lo van a poder sostener? Absolutamente, lo podemos sostener porque yo diría que no es un avasallamiento, es un intento de avasallamiento. O sea, toda esta descripción de la realidad que hemos visto, por supuesto que el caso de Tetamantia existe, como bien dijo Margarita, pero todo esto tiene una cura, tiene una solución, que es ponerse firmes, que es no dejarse atropellar. Es clave que no nos dejemos atropellar. El cierre que le daba Margarita, esto lo dice y ya terminamos con esta mesa. Empezó y terminó, viste, mira qué suerte. No, en realidad hay una cuestión que quería agregar, que tiene una vinculación con esto, tal vez no tan directa, pero sí es de discusión en estos días. El Congreso está discutiendo también una reforma al Código Civil. En esa reforma al Código Civil, que se origina con la conformación de una comisión de 100 o más juristas muy prestigiosos, hay un dato que uno no debe dejar de tener en cuenta. El paso entre el proyecto elaborado por los juristas y la llegada al Congreso es un paso por el Poder Ejecutivo que cambia cláusulas fundamentales. Dentro de esas cláusulas que cambian, elimina la responsabilidad del Estado, elimina la responsabilidad de los funcionarios del Estado. Entonces hay que ser muy cuidadosos, porque a dónde vamos es, en cualquier momento, ven que pierden la elección y anulan las elecciones. Ya los funcionarios públicos no rinden más, no responden más por los actos que cometan y que causen perjuicio a los derechos de las personas. Entonces estamos en una situación de riesgo. Muy bien. Una de las características de la República es la responsabilidad de los funcionarios por las consecuencias de sus actos. Como muy bien dijo Margarita, ha quedado eliminada por esta forma. Muy bien, muchas gracias por estar también con nosotros. Nosotros ahora vamos a ir al tema de la frata. Le queremos decir que está Roberto Lavaña en los estudios a dos voces. En instante vamos a hablar con él. Vamos a ocuparnos... El tema económico. Lo que no sé es si existe el CEPO, si hay inflación, también si la pobreza es baja o es alta. Y le vamos a preguntar a Roberto Lavaña, ex ministro de Néstor Kirchner, candidato a presidente, en instante con Roberto Lavaña. Ahora, bueno, nos metemos... Nos vamos a Gana. Sí, la fragata Libertad, decíamos que no está anclada en París, sino está anclada en Gana. Marcelo, a ver, fondos buitres, la persina, la argentina por todos lados, son a James Bosque, sos especialista en economía, los que no entraron en los canjes de la deuda. Originales. Originales. Precisamente una negociación que hizo Roberto Lavaña, pero también que, digamos, que había que avanzar en otros pasos que no se terminaron en estos años. Y precisamente lo que está indicando este embargo y este papelón es que el tema de la normalización total de la deuda externa no está terminada. Por ejemplo, no está solucionado el Club de París, que hubiera hecho que muchas naciones industrializadas hayan ayudado a la Argentina en estos momentos. Cosas están totalmente al margen del conflicto. Y el otro tema que planteó la fragata es, precisamente, un gran problema de gestión, ¿no? Sí, porque, a ver, ¿quién tiene la culpa de lo que pasó? Ahí vemos que hay oficiales de la Argentina, y también de otros países, invitados de Chile, porque, bueno, forman parte de este viaje de instrucción. Marcelo, están ahí. Todavía algunos no pudieron ser evacuados, pero se tienen que quedar porque tienen que volver después con la fragata. En algún momento la van a liberar. Es más, algunos pensaron, acá tenemos la fragata, el fotomontaje, de que querían hacer una escapatoria cinematográfica. Se pensó en eso, un papelón hubiese sido. Un plan realmente delirante, propio de, digamos, no es una fabulación. Es algo que se evaluó a nivel oficial, y que se trató a nivel de la Armada, y a nivel del Ministerio de Defensa. Pero el tema es, bueno, en este juego el gran bonete. ¿Quién tiene la culpa? Se armó una gran interna. Recordemos que veníamos otra gran interna del tema salarial de la Prefectura, de la Fuerza de Seguridad. Sí, ¿te acordás lo que pasó en esa época, no? Gendarmería y la Prefectura fueron responsabilizados por el poder político por haber liquidado los sueldos y haber provocado esa gran baja de salario. Dijeron, el poder político, el gobierno no tiene culpa, las culpas son de los uniformados. Claro, y lo culparon al jefe asesor del Ministerio de Seguridad, que era el cordón más débil, que era Raúl Gare. Bueno, trajimos algunos amigos acá esta noche. Bueno, ¿todo esto qué pasó? Los primeros días el gobierno trató de darle perfil bajo a esto, pero bueno, fueron pasando, son más de 16, y el que armó un gran lío fue este señor, el almirante Jorge Godoy. Acá lo tenemos. Él fue jefe de la Armada con Néstor y con Cristina Quien durante muchos años. Aclaremos, está implicado ahora en una causa judicial por escuchas de inteligencia en el sur del país. ¿Qué pasó? Godoy habló y dijo, bueno, en realidad el destino de la fragata es algo que se resuelve en forma intimiderial, la Cancillería, el Ministerio de Defensa, y ellos resuelven y le dan las instrucciones a la Armada. Y armó, es como patear el hormiguero, porque ahí empezaron a salir todas las intangas. Sobre todo por lo que significa un ex jefe de la Armada. Bueno, con él habló también González Day, que fue el secretario general de la Armada, que es algo así como el más político dentro de la Armada. Habló también Blanco, que había estado al frente de la fragata Libertad. ¿Cómo terminó esta historia con este señor que estamos viendo acá, que era hasta hace unos días jefe de la Armada? Paz, Carlos Alberto Paz, bueno, lo eyectaron, Marcelo. El culpable de todo. En un exocet, bueno, se fue Paz y dejó de ser el jefe de la Armada, porque claro, el gobierno estaba culpando a la Armada y dentro de la Armada decían, pero ¿qué hace Paz que no nos defiende? Bueno, afuera, Paz. Bueno, y apareció este señor, que es el vicealmirante Daniel Martín, actual jefe de la Armada, ahora cargo de la Armada. Tiene pinta de lobo de mar, ¿viste? Con barba y todo, así que el Fisir Rudol le da y está tratando de, ¿viste? de remar precisamente en este tema de la Fragata Libertad. Ahora, estos fueron como los culpables, fueron los Garré de este... Sí, Raúl Garré, recordemos, hermano de la Ministra, que fue eyectado junto con los jefes de Gendarmería y de Prefectura. Se fueron todos, acá se fue entonces Paz y lo reemplaza como decía Martín. Pero lo del plato fuerte fue la pelea que hay hoy en el gabinete, primero todos los ojos estuvieron puestos en una persona que se anota en todas, ¿no? Sí, la vamos a presentar, mirá que bien que le queda el uniforme al canciller Timerman. A Timerman le apuntaron de todos lados, le apuntaron los jefes de la Armada diciendo acá fue una responsabilidad de defensa pero también de la cancillería y desde algunos lugares del propio gobierno también. Entonces, Timerman, ¿qué hizo? Salió en el contraataque, que no pasa si yo no tuviera que ver en esto. no señor, la primera culpa le echaron a este señor y también se anota en todas, está Guillermo Moreno, dijeron, bueno no, como él quiere fomentar el trabajo y el comercio con África, fue quien recomendó e hizo que la cancillería desviara o diera instrucciones para desviar la fragata a un puerto y a un país donde no tenemos embajada, donde no tenemos quien nos defienda y donde además fue el campo fértil para darle al fondo buitre la oportunidad de hacer un embargo. Evidentemente el fondo buitre estaba muy bien informado porque actuó apenas llegó la fragata a puerto de gana. Sí, pero ¿qué pasó? Tanto Timerman como Moreno empezaron a decir nosotros no tenemos nada que ver y empezaron a mirar a un ministro que lo vamos a dejar para el final pero en esta decisión la vocera de esa culpa fue salió a defenderlo a Timerman de alguna manera. Sí, exactamente Nilda Garré también la sumamos a estos integrantes de la flota de la fragata Libertad porque ella salió también a decir no, en realidad salió a decir internamente en el gobierno acá no es la culpa de la Cancillería acá es la culpa de un señor que vas a presentar vos y al que le apuntó Garré le apuntó Timerman y hasta Moreno. Digamos básicamente voceros de Nilda Garré salieron muy fuertes un artículo de Horacio Berbisky también en Página 12 precisamente diciendo que no, la culpa no la tiene Timerman no la tiene Moreno la tiene este señor que es Puricelli el actual ministro de Defensa y lo ponemos acá delante de todos a Puricelli bueno, la armada depende están todos vestidos para ir a la fragata a la fragata Libertad a buscar a todos los marinos que se quedaron allá a ver todos le apuntaron a Puricelli la verdad que dentro del gobierno lo están debilitando y bastante diciendo que la culpa es de la armada y si es de la armada es del ministerio de defensa de quien depende porque ¿qué pasó? cuando asumió Nilda Garré una de las cosas que hizo fue recortar el viaje de instrucción de la fragata Libertad a países de América Latina y cuando Puricelli digamos tomó el cargo de ministro de defensa bueno, le dio ciertas o volvió a ciertas prerrogativas o a ciertos derechos adquiridos que tenían los militares y uno de ellos fue precisamente ampliar o volver a lo anterior del viaje de la fragata Libertad que incluyó un montón de puertos ya no solo en América Latina sino volvió a hacer lo que era tradicionalmente ese viaje que es para digamos de alguna manera como una enseñanza para los cadetes y en este señalamiento de Puricelli de la Armada contribuyó también la Cancillería porque sacó se conoció una nota de la Cancillería diciendo que ellos habían advertido sobre los riesgos que corría la fragata Libertad en algunos puertos el tema es que si advirtió que hizo la Cancillería que hizo defensa pero también que hizo la Cancillería o sea que acá digamos hay culpas repartidas pero el poder político dice no fueron los uniformados fue la Armada y en todo caso si hay un responsable político fue Puricelli ministro de defensa y que hizo Puricelli bueno se la agarró con el jefe de la Armada y los limpió y cerró todo este círculo ahora responsable hasta ahora no hay ninguno es algo Edgardo como un hilo conductor dentro del gobierno realmente bastante mala praxis o impericia de los funcionarios porque como vos decís Timerman advirtió pero ¿y qué hizo? hizo una notita y nada más para salvar su responsabilidad evidentemente hay un problema de gestión en el gobierno que el miércoles pasado lo tratamos se percibió con el tema de los decretos salariales y ahora se percibe con esta papelón de una fragata insignia para la Armada y para la Argentina que está embargada y ahora están haciendo negociaciones esta noche hoy fue el día de la lealtad Cristina Kirchner hizo un acto en gobierno con si bien no hubo un acto por el día de la lealtad pero se reunió con el intendente habló de este tema Marcelo pero no habló de todos estos personajes que tenemos acá sino de los fondos buitres que por otra parte Argentina se salvó en Suiza porque Suiza rechazó un embargo que presentaron entre ellos entre otros el fondo NML que es el que logró este embargo lo que pasa es que los fondos buitres existen el tema es como Argentina toma las precauciones hasta ahora desde el año 2001 entramos en default hasta ahora se habían evitado este tipo de cosas y lamentablemente ahora ocurrió con la fragata libertad se están negociando y ojalá que se liberen porque además hay un montón de gente exactamente un montón de gente que está allí que quiere ver a su familia porque además después la fragata tiene que cruzar el océano tiene que volver a la Argentina y es gente que la familia está preocupada porque no sabe cuándo pueden volver ellos están bien tienen todo lo que necesitan pero están allí anclados en ganas ojo ojo que le faltan dólares también porque necesitan dólares para poder seguir viviendo y de este tema el tema de los dólares el tema de la inflación del tema de la pobreza el tema del plan económico vamos a hablar con Roberto Labaña está en los estudios a dos voces en instante hacemos una pausa muy muy breve Roberto Labaña responde todo un beso y un beso en el tema la próxima la próxima Gracias por ver el video.